Las plazas europeas se mantienen tranquilas este lunes ante la ausencia de Wall Street que permanecerá cerrado por el día del veterano y también se mantienen cautas a la espera de lo que ocurra con Italia y con el borrador de los presupuestos. Italia tiene hasta mañana para presentar el nuevo borrador a la Comisión Europea y todo parece indicar que no va a hacer modificaciones respecto al polémico objetivo del déficit del 2,4% y que Bruselas va a volver a rechazar este borrador. Así es que a partir de mañana esperen que el culebrón entre el bloque europeo e Italia continúe. Vamos a ver cómo reaccionan los mercados. El otro tema de la jornada es el Brexit. Theresa May se enfrenta a una nueva crisis por una nueva dimisión en el seno de su gobierno. La libra está cayendo hoy debido a esta situación de incertidumbre en Reino Unido y también está cayendo el euro respecto al dólar en niveles no vistos desde el verano de 2017 debido a la incertidumbre en cuanto a Italia. Mirando más concretamente al mercado español tenemos que hablar de BVA que se desplomó el viernes pasado un 6% y que hoy rebota aunque de forma relativamente limitada sube un 2%. Cayó BVA ante posibles cambios en la legislación bancaria en México aunque luego el presidente mexicano dijo que de momento no van a llevar a cabo ninguna modificación. Ya les decimos hoy BVA rebota alrededor de un 2%. El otro protagonista de la jornada es el petróleo. Ha llegado a subir esta mañana en torno a un 2%. Ahora se revaloriza un 1%. Arabia Saudí ha dicho que va a recortar la producción a partir de diciembre. Además también ha anunciado que retrasa la salida a bolsa de Saudí Aranco al menos hasta 2021. Así están las cosas a estas horas. Las bolsas tranquilas y cautas y recuerden hoy no hay Wall Street.